¿Qué crees tú que te falta por decir, ahora sí ya estoy completita? Que me falta nada, seguir aprendiendo, consolidar mi carrera, ser mejor actriz, aprender mucho, formarme más. ¿Solterita o con novio? Con novio. ¡Qué chévere! ¿Qué le gustaría bailar? ¿Qué le gustaría hacer cuando no está trabajando? Bueno, generalmente los domingos siempre estoy en mi casa con mi familia, eso sí es muy sagrado, muy, muy, muy sagrado, pero soy más bien de plantitos calmados. Me gusta ir a cine, me gustaría comer, me encanta comer. La gente a veces no cree este tipo de respuesta, pero quiero saber yo porque pienso que con una vida tan agitada a veces como la que uno lleva, lo menos que quiere estar rumbiando, sino como estar en la casa o estar en un lugar relax, ¿cómo te relajas tú? Sí, totalmente, además porque el mismo hecho de salir de rumba, es estar con mucha gente, todo el mundo está a tu alrededor, quieren saber de lo que haces, entonces es rico cuando tienes esa privacidad, ese de estar en tu casa que nadie te está mirando, nadie está diciendo, ¡ay, ella es la de la novela! Eso es lo máximo, poder estar en mi casa para mí es lo mejor. Una pregunta bien particular, ¿ya te acostumbraste a eso de que, ¿esa es la de la novela? No, no, sinceramente no, yo creo que no, ya llevo seis años trabajando y yo creo que no me pude acostumbrar y me da mucha pena, me da pena cuando la gente mira, sobre todo cuando estoy comiendo, me pongo como tensa porque sé que hay como muchas miradas, entonces que no se me va a caber la comida, que no esté haciendo bien. Sí, eso es, yo creo que eso es lo más chistoso de esto, pues hay que tomarlo igual por el amor.